DESDE NUESTROS ESTRUDIOS DE TELEMUNDO 47, ESTO ES ACCESOTOTAL. GRACIAS POR SEGUIR EN SINTONÍA CON ACCESOTOTAL. Y AHORA QUE YA LLEGÓ EL VERANO, NOS ESTAREMOS PREGUNTANDO, ¿QUÉ SON ESTAS COSAS QUE NO NOS PUEDEN FALTAR EN EL CLÓSET? Y PARA AYUDARNOS, HOY NOS ACOMPAÑA LA FASHIONISTA Y AMIGA DE LA CASA, FLOR DE MARÍA RIVERA, QUIEN NOS TRAE LO ÚLTIMO PARA ESTAR A LA MODA EN ESTE VERANO. BIENVENIDA, FLOR. LINDO VERTE. SIEMPRE UN PLACER TENERTE AQUÍ QUE NOS TRAES TANTOS CONSEJOS. A VER, ¿QUÉ NOS TRAES SOY? PRIMERAMENTE, EN EL VERANO, NOSOTRAS USAMOS MENOS ROPA, ¿NO CIERTO? UNOS CHORCITOS, UNA MINIFALDA, Y LO ÚLTIMO QUE QUEREMOS ES QUE LA PIEL SE NOS VEA RESECA, PORQUE SE VE BASTANTE FEO. ¿ENCÓMO PODEMOS LOGRAR TENER UNA TELA ASÍ COMO LA TUYA, QUE SE VE RADIANTE? QUÉ BUENO, GRACIAS, ADRI. ES BUENO USAR UNA CREMA HIDATANTE. ESTA DE ACÁ ME GUSTA MUCHO, ES DE NUBIAN HERITAS AFRICAN BLACK SOAP, Y LES VOY A DECIR POR QUÉ ME GUSTA MUCHO, PORQUE CONTIENE LO QUE ES EL JABÓN AFRICANO NEGRO. MIRA, ACÁ TE DEJA LA PIEL BASTANTE SUAVE, HIDRATANTE, Y ESTE JABÓN ES VENERADO POR GENERACIONES, PORQUE TE VA A ACLARAR LAS MANCHAS Y TAMBIÉN TE VA A AUSFILIAR LA PIEL. Y PODEMOS USARLO DURANTE EL DÍA. DURANTE EL DÍA, Y LO QUE MÁS ME GUSTA, ES QUE TIENE INGREDIENTES NATURALES, ORGÁNICOS, Y NO CUESTA MUCHO, CUESTA 12 DÓLARES Y LO PUEDEN ENCONTRAR EN ULTA. Y TAMBIÉN POR ACÁ QUE VEO QUE TIENES ESTO, ESTOS COSES, YO TE PREGUNTABAS SI ESTO LO PODEMOS COMPRAR. SÍ, QUÉ BUENO QUE ME DICES, BUENO, SE TRATA DE, SI USTEDES SON COMO YO, QUE ME HAGO FACIALES PARA QUE LA PIEL SE VEA RADIANTE O TAMBIÉN UN LÁCER, HACE POCO ME HICE UN LÁCER Y ESTO LO QUE ME GUSTA ES QUE A VECES LOS LÁCERES SON MUY PELIGROSOS SI TENEMOS LA PIEL UN POQUITO MÁS OSCURITA COMO LA MÍA O DE POR SI LAS LATINAS, ¿NO? ESTO DE ACÁ SE LLAMA PELA B Y ME GUSTA PORQUE ES UN LÁCER QUE USA RADIOFRECUENCIA Y EL CALOR Y LO QUE HACE ES QUE TE VA A AGREGAR EL COLÁGENO EN LA PIEL Y EL COLÁGENO, COMO USTEDES SABEN, QUE MIENTRAS MÁS MADURAMOS, DIGÁMOSLO ASÍ, PERDEMOS EL COLÁGENO DE LA PIEL, ¿NO? ENTONCES ESO VA A SER QUE NOS DEJE LA PIEL GLOWING COMO SE DICE, ¿NO? Y HABLANDO DE UNA PIEL ASÍ SÚPER BRILLOSA, ¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS DE MAQUILLAJE PARA ESTE VERANO? QUÉ BUENO QUE ME LO DIGAS, MIRA, ATRÁS QUEDÓ EL BB CREAM, LA CC CREAM, PERO QUIERES EN EL VERANO USAR MENOS MAQUILLAJE, ESTE DE ACÁ ES UNA BASE A PRUEBA DE AGUA, ES LO QUE ESTÁ DE MODA ÚLTIMAMENTE Y TE VA A DAR ESE GLOW, ¿NO? ACÁ TENEMOS TAMBÉN LO QUE TÚ Y YO TENEMOS PUESTO. LOS COLORES BRILLANTES, QUE SON LA NUEVA TENDENCIA EN PINTALABIOS. EN PINTALABIOS Y MATE, COMO LOS QUE TÚ TIENES Y COMO LO QUE YO TENGO, QUE ES LO QUE ESTÁ EN TENDENCIA, LOS VIMOS EN TODAS LAS PASARELAS DE NUEVA YORK Y DE PARÍS, Y AHORA SÍ QUE EN EL VERANO NO TE PUEDEN FALTAR ESO TAMPOCO, ¿NO? Y DURAN HASTA 8 HORAS, PERO NO PODEMOS DEJAR DE HABLAR TAMBIÉN LOS ZAPATOS QUE PUESTAN MENOS DE 80 DÓLARES, SON DE LULUS.COM, Y TE LO PUEDES PONER CON JEANS, CON SHORTS, CON VESTIDOS, CON ABSOLUTAMENTE TODO, ADRIS. Y LA ROPA, POR SUPUESTO, MI PASTE SOBORITA. BUENO, YO SÉ QUE ESTA ROPA DE BAÑO A ADRIS LE ENCANTÓ. YO ESTE ME LO VOY A PONER. SÍ, TE LO VAS A PONER Y TE VA A QUEDAR DIVINO. Y ESTE ACÁ BLANCO ES ENTERIZA, ¿NO? Y COMO LO VEMOS ACÁ TIENE LAS PARTE ALTAS, LO CUAL TE VA A HACER VER MUCHÍSIMO MÁS ALTA Y TE VA A LARGAR LAS PIERNAS MÁS, ¿NO? ESTILIZA BASTANTE LA FIGURA. EXACTAMENTE. ACÁ TENEMOS AHORA LO QUE NO PODEMOS HABLAR Y LO QUE ESTÁ SÚPER DE MODA SON LOS TOPS QUE SON OFF THE SHOULDERS, QUE SON LOS TOPS QUE VIENEN A SER SIN HOMBROS. ESTÁN ARRASANDO, ESTÁN MUY MUY DE MODA Y UN COLOR BRILLANTE COMO ESTO TE VA A QUEDAR MUY BONITO, ESPECIALMENTE CUANDO ESTÁS BRONCEADO, ¿NO? PERFECTOS IDEALES PARA EL CALOR QUE ESÁS SÚPER FRESCO. SÍ, QUÉ BUENO. Y DÉJAME, TÚ TE ACUERDAS, ESTOY SEGURA QUE TE ACUERDAS DE LAS MINIFALDAS DE JEAN QUE ESTUVIERON MUY DE MODA EN LOS NOVENTAS. REGRESAN. 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 ASÍ QUE UNA MINIFALDA NO TE DEBE FALTAR EN EL CLOSET Y TE LA PUEDES PONER EN EL DÍA CON UN TOP PORTITO O ALGO MÁS RELAXED Y EN LA NOCHE TE PUEDES PONER TACONES Y UNA BLUSA MÁS SEXY PARA SALIR, ¿NO? Y ACÁ TENEMOS LO QUE SON, VENDRIAN A SER LOS RUMBERS QUE NO TE PUEDEN FALTAR TAMPOCO. BIEN CASUALES ACÁ EN EL ÁREA TRIESTATAL QUE HACE MUCHO CALOR, QUE SE PONE BASTANTE HÚMODO. ESTOS MAMELUCOS, ESTOS RUMBERS QUEDAN MUY, MUY LINDOS. Y EN UN COLOR BASTANTE VIVO COMO ES EL COLOR NARANJA. SÍ, MIRA QUE BONITO NOS QUEDA LA GENTE DE COLOR BRONCEADA, ¿NO? Y TU PIEZA FAVORITA QUE SÉ QUE ESTÁ ALLÁ, QUE ES ESA PIEZA BLANCA. QUE BUENO QUE LO DIGAS. MIREN, EN EL VERANO LES TENGO UN SECRETO. ESTO DE ACÁ ES COMO UN COVER UP QUE TE LO PUEDES PONER SALIENDO DE LA PLAYA O SI NO, PORQUE NO. TE LO PUEDES PONER CON UNOS SHORTS JEANS Y UN TOP DEBAJO Y LO PUEDES USAR TANTO PARA LA PLAYA COMO PARA SALIR A TOMAR, ALMORZAR CON TUS AMIGAS O A BRUNCH O ASÍ. Y POR SUPUESTO, FLOR, SI VAMOS DE SALIDA NO SE PUEDE QUEDAR EL BOLSO QUE ES SÚPER PRÁCTICO COMO EL QUE TRAES HOY. QUE BONITO. ESTE DE ACÁ ME ENCANTA PORQUE LO PUEDES USAR COMO CROSSOVER, ESPECIALMENTE ACÁ EN NUEVA YORK, EN NUEVA JERSEY, QUE ANDAMOS MUCHO EN EL TREN. YO VENGO DE CALIFORNIA, ENTONCES MANEJO Y A VECES NO ME ACUERDO. Y ES IDEAL PORQUE ES DE COLOR NUDE TAMBIÉN. ¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN COMO ESTA, FLOR? BUENO, ENTRANDO A MI BLOG, FLORDEMARIAFASHION.COM O POR QUÉ NO EN INSTAGRAM ME PUEDEN HACER CUALQUIER PREGUNTA BAJO EL NOMBRE DE FLORDEMARIAFASHION. Y NO SE LA PIERDAN, TAMBIÉN ESTÁ EN SNAPCHAT MOSTRANDO SU CLOSET LLENO DE ZAPATOS. ME ENCANTA.